Y hay muchas actividades en torno a la Nochebuena, en torno a la Navidad, por eso vamos a tomar contacto con nuestro compañero Cristian Mamani, que está en Exteriores. ¿Cómo estás, Cris? Buen día. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. No sé si me escuchan, porque ya comenzó a tocar la banda de música con los villancicos. Una sorpresa muy agradable realmente para todos los niños del Hospital Materno Infantil, porque la banda de música de la Policía de la provincia vino a realizar algunos villancicos, a tocar unos temas, a alegrar un poco en este espíritu navideño que ya comienza. Además, el dato es que van a entregar 90 regalos a los chicos que se encuentran acá en el Hospital de Niños. Estos regalos han sido donados por la gente que fue a ver el espectáculo al Teatro Mitre. Así que ahí estamos observando a través de las imágenes de Luis Cardoso cómo están interpretando estos villancicos. La verdad que se han venido de tono, ¿no? Con gorritos de papá y mamá Noel. También hay personas que están disfrazadas de papá Noel, de mamá Noel, también de duendecitos. Así que toda la alegría acá en el Hospital de Niños. Primero van a interpretar estos temas musicales acá en el patio y luego van a dividirse en grupos para hacer temas individuales en distintas salas. También está todo el personal de salud del Materno Infantil disfrutando un poco de estas canciones que está interpretando la banda de música Tacita de Plata con todo el espíritu navideño haciendo coreografías, moviéndose. Así que nosotros queríamos mostrarles un poco cómo se vive este espíritu navideño, la alegría que trae la banda de música. Y lo dejamos con estos temas. Ustedes cortan desde estudios cuando lo crean necesario. Gracias, Cristia. Qué lindo. Sí, la verdad que sí, es como la otra mirada. Me encanta. Seguramente van a estar recorriendo a los puntos, a los previos. Hemos visto en distintos lugares. Exactamente. Estaba Papá Noel también. Los ayudantes de Papá Noel. Así que está buenísimo. ¿Hice la carta, Nancy? Hice la carta. ¿Te cortaste bien? Obvio. Ya te dije que me dolía mucho la espalda porque me estaban por salir mis alas. Yo no estoy viendo nada de acá. No, bueno, porque tenés que ver más allá. Qué hermoso, ¿no? Estos gestos porque sabemos que las personas que están con algún niñito o alguna niñita ahí en el hospital están pasando realmente un momento complicado, con muchísima preocupación. Los mismos niños, ¿no? Cuando ya se dan cuenta de esta situación de que, uy, no, no están teniendo una Navidad o no van a tener una Navidad igual a la de los otros. Creo que esos momentitos de mucha felicidad es fundamental, ¿no? Sí, sobre todo porque te hacen de una forma u otra salir de ese contexto, olvidarse un poco el momento que están transitando. Así que está buenísimo. No solamente para los niños, sino también los familiares, ¿no? Que acompañan allí en esos momentos.